Señoras y señores, son las grandes presentantes de las personas. ¿Qué es lo que nos va a hacer? 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 Buenas noches, Maffoni. Buenas noches. Vamos a presentar a la animación para dar un comienzo la vigésima segunda edición de la Expo Moscone. ¡Gracias! Saludita, compadre, primera! ¡¡Sanudita, compadre, primera! Cuando voy por la quedada, me parece que es un sueño Del hernero de Tilcara, y me viene la nostalgia Del hernero de Tilcara, y me viene la nostalgia Que cambiamos tu mamaca, hace tiempo que no vengo Para ver los carnavales, me da baile por los cerros Para ver los carnavales, me da baile por los cerros Ay, con los años que pasaron, ay, con las cosas que quedaron ¡Ya vente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, amándote, quiero vivir amándote ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, chau! ¡Chau!